Hola Matiña, ¿qué te vi has hecho? Pues por ahí mire que siempre trabajando mantengo Y bien, bien guapo andas, mira ¿Y por qué no salís? Yo me hubiera echado un taco de ojo con vos porque bien guapo te miras No, pero es que mire, pues uno pasa, usted sabe que pasa bien, otra sabe ir con uno del trabajo Pues entonces poco tiempo le queda para salir uno así a andar por la calle Sí, porque yo ya te digo, tenía días de no verte, mira, si es que he estado ansiosa de verte Ah, no, pero imagínate, pues yo lo que me estaba perdiendo entonces Sí, porque te acordás que comentamos de que si lo podíamos ver, ¿verdad? Para comerme todo eso y todo Sí, pues sí, pero a veces uno pone las cosas así, pero por el tiempo, el trabajo uno se descuida Pero no, hombre, y si te pone más mente allí de ver qué se hace Pues si así, ajá, y acuérdate que mira, dejamos tiempo de no verlos también Y imagínate que el tiempo te vengo a ver y ahorita que te acabo de ver, te aprovechar Sí, hombre, pero ¿y qué tal con su marido allá? Pues oye, fue lejos, yo sé que Ay, él está ya en los Estados Unidos, con la verdad que él no se da cuenta de nada y yo aquí No, pues sí, yo sé de que usted tiene sus necesidades Y mira, y desde luego, vos sabes que desde que te vi las primeras veces yo te he deseado hasta ahí Pues sí, pero mire, entonces te podemos dejar para como para más tarde, no sé No, pues ahorita, pues Pues fíjate ahorita, ahorita, la verdad, fíjate no, mejor puedo regresar más tarde, mañana, o sea, ve usted allí como está con su tiempo Pues yo diría que mañana como a las 4, a la tarde, los vemos ahí en el lugar aquel Ah, allá por aquí, a Piedra, no sé Va, está bueno entonces, o ahí por la puerta, hermano, vaya pues, entonces que le va bien Ay, hola Matías, ¿ya viniste? Sí, ya vine, ya, mire, que la verdad me tardé un poquito porque, pues, sabe que en el trabajo una vez así le toca, pues No, pues qué bueno, mira, yo ya te tengo la comida, te voy a echar unas tortillitas ahí para que comas Fíjate, yo hambre casi no traigo, sí, la verdad, hambre ¿Y cómo es que no andas hambre? Pues si venís de por allá, no creo que no traigas hambre, ¿qué te está pasando? Pues sí, fíjate, la verdad, a veces queda tanto pensar en el trabajo uno, así le va hasta el hambre a uno Porque yo no siento mucha hambre, que hagas empachado, todo, no sé la verdad Qué raro, pero mira, yo te voy a echar unas tortillitas entonces, tal vez te dan ganas de comer Va, tal vez más rato, todo está bueno, vaya pues Ay, hombre, a mi vecino por ahí no la encontré, bueno, las ganas que ando Pero lo bueno es que ya mañana, este, hemos quedado con el almiramento Ay, no, este Matías se fue y no comió Vecina Hola vecino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues yo por aquí visitándola, mire ¿De verdad? ¿Y eso? Sí, hombre, y su marido no estaba usted Mire, pues que haciéndole comida estaba, pues, y se fue y no comió nada ¿A poco no comió? ¿Se fue con hambre? Yo a ti me dijo que no tenía hambre, yo te voy a echar unas tortillitas, pues, y mire, se fue de todos modos Hijo de la gran puerta, no, hombre, viera de que, pues, fíjese de que, yo no es que me gusta andar contando cosas que no me importan ¿No le gusta el chambre, pero lo entretiene? No, pues, pero este, fíjese de que ahí estaba, por ahí estaba por la calle la, la niña Cande con Matías Pero quizás estaban platicando ahí, quizás algún negocio estaban haciendo No, pues, no sé, pero se miraban así algo como, algo como empalagoso Ay, no, pues yo no puedo creer que Matías me pueda estar engañando Si aquí no le hace falta nada, lo tengo bien servido Pues no, yo no sé, pues, pero este, debería de tener un poquito más de cuidado, pues, porque yo le digo por experiencia, pues, porque uno a veces, este, le pasan las cosas y uno siempre sigue pensando que la persona es buena Eso sí, pues, ah, pues, muchas gracias por venirme a decir, Olga Sí, hombre, bueno, yo me voy leyendo Ahí voy a estar más pendiente, pues, que me vaya bien, entonces Regreso más al rato, cuando venga, su marido Bueno, que me vaya bien Ya vino, pues, patrocita Ya viniste ya Sí, hombre, mire, la verdad, este, mañanee, porque usted sabe de que uno cuando mañanee, pues, la segunda más el trabajo Sí, pues, así veo que mañaneaste, pues Sí, yo una hora antes, yo dije, voy a entrar al trabajo, porque, pues, sí, mire, yo, este, le quería decir a Iba de que podía salir una hora antes de lo que siempre Bueno, mira, pues, a mí no me interesa, si vos me haces todo el trabajo, depende de las horas que yo te dé, pues, las ocho horas que te dé, pues, vos podés salir a la hora que sea, pues, y ahorita, pues, que decidiste venir temprano, puedes irte también temprano Sí, yo me dije, mire, pues, la verdad, sí, que, así, bueno, le voy a contar, pero, pues, no pasa más Y que, pues, tengo ahí un igualadito que quiero ir a ver por allí, pues, entonces, este, aquella señora de abajo, usted ya me va a vender la cuerda Sí, la niña Lecha, pero imagínate, pues, yo te voy a dar un consejo, porque, y qué andas buscando en ella, mira, vos tenés un gran mujerón y es bien bonita la mujer Lo mejor que tenés, pues, y no me vas a decir mentira también Pero es que, mire, pues, uno a veces no se conforme solo con la comida en la casa, pues, uno necesita comer afuera también Demasiado, pero mira, pues, este, yo te voy a dar un consejo, mira, yo ya, vos vas a perder el matrimonio Yo estuve a punto de perder mi matrimonio, pero, vaya, que vos no te interesa lo mío también Pero mira, anda a trabajar ahí abajo, aquí me voy a quedar yo un... Va, bueno, a ver, entonces, ¿qué hago por aquí? Ay, no, este, ahí va a perder la mujer, pero, bueno, mujerón también que se va a echar Ay, yo, la vecina, vecino Y mire, pues, y que me la encuentro por ahí, para allá, ¿dónde vas a vigiar a su marido? No, que va a creer, pues, vecino, mire, que por ahí voy, pues, a encontrar a mi marido, pues, de que ya viene del trabajo No, es que me ha salido un problema, pues, si quiero solucionarlo con él, pues, ahí que él me acompaña a solucionar el problema Acuérdense que a veces los problemas hay que solucionarlo casi en pareja, pues ¿A poco tiene problemas? Sí, entonces, pues, por eso es que voy a encontrarlo por ahí nomás Sí, está bien, mire, pues, yo también por ahí vengo de ver uno de mis cultivos, hombre Y, pues, ya voy ya para las casas Que mire, esto de las lluvias está bien feo, ¿verdad? Sí, hombre ¿Hasta hoy que salió el sol? Sí, pues, mire, pues, las lluvias vienen arruinando hasta las plantas Sí, mire, de todo viene arruinando, pero mire Hasta hoy salió el sol y, pues Sí, pues, está bien caliente Ah, ¿y ya va para la casa? Mire, pues, sí, ahorita ya voy buscando ya, como quien dice, una mitaza de café, hombre Ah, pues, bien, hombre, está bueno Entonces, vecina, que le vaya bien hoy Bueno, pues, gracias, ay, que le vaya bien a usted también Bueno Ay, Matío, pensé que no iba a venir Ya tengo rato de estarlo esperando Pues, sí, que bien, este, lo único que pasé Allí, mientras de este, sabe de que Ahí, por la cosita, de las cosas que uno le agarra la tarde Pero, mire, este siempre todo guapo viene Sí, hombre, pero, pero, mire, este, este no Vi que allí la vecina me estaba diciendo de que Ella pasó un caso así, dice Y, este, y se dieron cuenta Entonces, ya a punto de destruir el hogar Y, pues, yo siento que estoy todavía, este En el, en el momento de, de, de no seguir en esto, pues Y no perder el hogar, pues No, hombre, pero, no, hombre, no se me eche para atrás Porque, mire, no tanto que hemos deseado estar juntos Sí, mire, pero, mire, mejor, yo mejor me voy yendo Porque así es mejor, estoy a tiempo Ay, hombre, no se vayan Matías, ay, no Solo mentiras, me dio Yo tan ilusionada que estaba Ay, hola, ¿cómo está? Hola, dice Milagro Ah, pues, mire, ¿no está Matías? No, ese, no, y temprano a trabajar Ese fue temprano porque dijo que La tarde tenía que ir a hacer su mandadito A ver qué era lo que iba a hacer Ay, no, qué barbaridad, mire, yo buscándola por acá Pues, por trabajo, porque, pues, ahí me salió un problemito Y quería que me acompañara, pero, mire, que no me dijo para dónde iba Quizás ese era el problema, entonces, que andaba Porque no lo miraba, ni muy contento, ¿no? Que algo sospechoso lo miraba Pero mi problemita me acaba de salir Ah, pues, entonces, este, lo debería de ir a buscar Ay, qué raro, la verdad, pues, más que no me dijo para dónde iba Pero, mire, muchas gracias, ay, nos vemos otra día Gracias, gracias Si lo van a cachar a este Matías No lo voy a encontrar con mi mamá Ay, hola, Matías, ¿y vos dónde andabas? Ah, pues, mire, la verdad, este yo andaba haciendo un mandadito Un mandadito, mira, vos, yo te ando buscando por todos lados Hasta te busqué en tu trabajo y no estabas Sí, hombre, es que a veces uno, pues, tiene cositas que quiere hacer Pues, la verdad, pues, yo te voy a... ¿Y por qué no me habías dicho nada? No, pues, mire, este, que yo pensé De que eso yo no iba a costar tanto solucionar Ese problemita que tenía yo Pero, pues, la verdad, ya estuvo, ya, pues Pero, mire, pues, yo quiero que me acompañes A solucionar un problema también Que me acaba de salir por ahí Ay, otro problema también Ay, pues, ya sabes que, como vos decís Que salen problemitas por ahí Pues, ya ves, a mí también me salió un problemita Pues, sí, quiero que me acompañes a solucionarlo Por eso te ando buscando Sí, hombre, la verdad que, mire, que está serio esto Porque, pues, sí, pero que ando muy grave quizás No, pues, si me acompañaras ahí te dieras cuenta Pero como yo te ando buscando Puro loco y vos a ver dónde andás No, pues, sí, como les dije Mira que regresémonos entonces Porque yo te ando buscando Vámonos para la casa Ay, hombre, pues, ni bien Hemos salido de un problema Bueno, pero bien, le voy a ayudar con usted ¡Gracias! ¡Gracias!